Gracias por el pase, nosotros nos encontramos en el parque La Llobina en el municipio de Caroní. A esta hora el gobernador de la entidad Justo Noguera realiza un pronunciamiento ante movimientos sociales en el marco del apoyo del presidente Nicolás Maduro. Escuchemos sus declaraciones. Definir y estar claro que aquí está el juego, que es el futuro de la patria. Porque nuestro presidente constitucional legítimo, Nicolás Maduro Morozo, fue electo por este pueblo, por esta región. Fue electo por la mayoría bajo unas reglas de juego claras, definidas, las cuales ustedes como pueblo fueron quienes establecieron a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí no hay lugar a dudas. Aquí no hay lugar a que alguien esté confundido. El pueblo nunca se confunde, porque el pueblo lucha día a día. El pueblo lucha para mantener ese legado de Chávez. Y obras más que suficiente mostrar. Obras en cuanto a la gran misión vivienda de Venezuela. Y de allí se desprende cualquier cantidad de ejemplos, de referencias positivas, todas las misiones. Bien, escuchamos declaraciones del gobernador de la entidad, Justo Noguera. El gobernador hacía referencia a que el presidente Nicolás Maduro es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, electo el 20 de mayo por las y los venezolanos. Es parte de las declaraciones que tenemos hasta el momento y con ella retornamos el pase a los estudios.